¡Suscríbete! 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 ¿Qué ejemplo, el Hijo? ¿Qué leones? ¿Qué te has dado a la casa? No, no, no. Nos vamos a ir a la casa de un país y voy a pasar de que noviezca. Esto no es simple. Así que es muy bien. ¿Qué leones de eso? ¡Oh! ¿Vale a la pasta con una pasta? ¡Vale a ver! ¿Vale a pagar? ¡Vale a pagar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vale a pagar! ¡Vale. ¡Vale a pagar! marav meille una r visits ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos a pagar de pade好不好? ¡No! ¿De este hum... que os diré no tienen ningún sí su propio hum tipo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién está ahí? ¡Nos vemos! ¿Dónde está tu cara? ¿Cómo te llamás? ¿Me 안녕하세요! ¿Crees que queda tu cámara? ¿Nos vemos en la noche de eso? ¿Quién está? ¿Estás llegando a tu mano? ¿Todo bien? ¿Nos vemos una mano? Sí, mira, ¿puedo que me dijo? ¿Vale, ¿quién está muy bono? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacía? ¿Hace un imitado affected? ¿Cómo se me habló? ¿Quién? ¿Ahora? Yo lo hice un imitado. ¿Quién te digo? ¿Ahora nos di cuenta? ¿Ahora sí? O, ¿no? ¡Papriás! ¡Has dicho! ¡Has dicho! ¡Nos deЬ, vamos a visitar a la buena tierra de 눈. ¡Hascón! ¡Has bus de su presión! ¡Ah, hasta aquí, nos escuchamos! ¡Has de este conciario! ¡E Info es importante! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. O sea, hoy te digo que es 50%. ¿Cómo te llamas a las personas? ¿Cómo te llamas? Todos los trabajos sonidos. Algunos trabajos sonidos por primera vez. Y no, 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 no. ¿Qué te llamas? ¿Tú llamas? ¿Tú llamas a la luz? ¿Qué te llamas a mineral o agua? ¿Vas la luz? ¿Qué te llamas a mineral? ¿Harías algo, etcétera? No, padre. ¿No te llamas a mineral? ¿Sabes cómo te llamas? ¿Qué te llamas a mineral? Sí, padre. Si te llamas a mineral, te llamas a todo el tridente. ¿Y tú? ¿Pues a la luz que te llamas aérico? ¿Te llamas a enjoy esta tecnología? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¡Bakita! ¡No se ha olvidado!